Si os parece interesante y queréis participar, están todos bienvenidos. Solo debes ir a nuestra página de Facebook, darle la me gusta a Mepicel. Estás muy guapo también. Y pondremos en noticias a cuándo va a ser la fecha de la grabación de videoclip. Y vendiéndote a los años 50, están todos ya bienvenidos. Hay que mandar un mensaje al casino. Así que es que hagan un van para todos. Pase lo que pase, la noche de la Champions, sobreviviremos. No sé si el campeador de la Leti está mejor conmigo. Sí. Está de acuerdo. Sí. 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 ¡Gracias! 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 El tío que tenemos es Agustín Fernández, niñones, interrisa y compositor. Agustín Fernández Agustín Fernández Agustín Fernández ¡Gracias! 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 ¡Gracias!